¡Suscríbete al canal! 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 cargando 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 Están jugando tapo conmigo, están todos entrando por la ventana ¡Cúbrate nomás, cúbrate! Yo estoy cubierto, el problema es que no puedo salir De ningún lado, pero ya lo ves Espérate, espérate ¡Salvo, salvo! ¡Salvo! 35, mi derecha, 35, mi derecha ¡Salvo! 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 ¡Todo! ¡Zadrf! Eliminado, eliminado eliminado